Hola a todos, Alex, hola, estamos en Astronic Episodio 3, os está encantando la verdad y a mi también, ya tenía ganas de jugar de lo que hice ayer Bueno, me habéis dicho que si pulso la E para quitar terreno, lo veis que lo estoy quitando, bueno, si pulso el Alt puedo poner terreno, como ahí por ejemplo Y si pulso el Control aplanamos el terreno, lo cual es maravilloso Ahora nos vamos a ir, tengo una duda porque me habéis pasado como fotos y tal de que desde aquí puedo, vamos a esconder el arma Desde aquí puedo sacar más ampliaciones, pero realmente solo puedes sacar 4, lo que pasa es que si os acordáis, desde aquí cuando yo saqué la primera Que te hace poner el primer material y luego se amplía, como que sale y después te hace poner 2 y aparece la especialización Y después tú eliges la que quieres y la haces, ¿vale? Estas 3 están hechas y esta nos quedamos aquí, es decir, tengo que poner esto y puedo hacer la que quiero Pero ahora mismo, por ejemplo, aquí hemos hecho la impresora, esto es lo de la investigación y esto es lo del fundidor Y ahora claro, tenemos el de combustible, tenemos la plataforma vehicular, la de comercio Y no sé cómo hacer más, porque realmente puedes hacer más antes de hacer la segunda extensión, no sé si me explico Ahora he hecho ya las 4 especializaciones de los lados y no puedo sacar ninguna otra más de aquí ¿Alguno de vosotros sabe cómo? ¿Cómo puedo hacer ahora otra plataforma? Eso es lo que quiero saber, porque no parece que pueda, la verdad Bueno, en fin, vamos a, espérate, vamos a poner con la Q Vale, vamos a coger esto y lo vamos a colocar, uff Vale, vamos a empezar desde aquí Anda, que esto se enlaza raro, ¿eh? Porque te obliga a enlazarlo desde ahí, pero bueno Y ahora vamos a poner esto como para enlazar los dos Hijos de puta Eh Ahí, voy a enlazar todo el rato Perfecto, ahora sí, pues nada Me he puesto también esto aquí, si lo veis Me he puesto el panel aquí, el panel solar, por si, yo que sé Por si lo necesitara, ¿vale? Vamos a ir a la cueva a buscar más minerales Porque si os acordáis, acabamos el episodio que habíamos cogido un mineral y lo transformamos en cobre Como las siguientes especializaciones necesitan minerales, pues vamos a tirar por ahí Pero de momento, como no sé cómo ampliar eso, estoy un poco jodido, la verdad Pero bueno Tenemos resina, tenemos ahí oxígeno Aquí deje marcado esto que es para generar compuesto Aquí pone compuesto, también podemos De hecho ahora, por ejemplo, puedo poner E Y si lo hago Alt No, Alt Alt Ahí Jeje Voy tirando materia por algún motivo Dios, elegí, pollas Me he quedado sin energía No lo había pensado Y es de noche, me cago en mi vida Se elegí, pollas Lo he hecho yo súper feliz esto, eh Pues... Ah, estoy generando Estoy generando un poquito de energía con lo que tengo Un poquito, vale Pues no voy a hacer nada más He ido yo súper feliz, eh ¿Y esto, tío? ¿Aquí por qué faltan, Nacho? ¿Qué ha pasado? ¿Lo veis? No solo eso, no puedo hacer más Espérate, ¿cómo son los anclajes que requieren? Compuesto Y esto es compuesto, ¿verdad? Vale Pues hazme más No sé por qué, han desaparecido algunos Empieza una tormenta Está viniendo una tormenta o algo Ahí, otro más puesto Mientras esté enganchado voy cogiendo energía Que parezco tonto, tío Ahora lo estaba pensando Digo, ¿qué cojones? ¿Puede ser que fuera por el momento que hubo tormenta? ¿Por eso ahora está esto así? Voy a empezar a dispararme A ver Vamos Vamos, vamos, vamos No te pares, no te pares No te pares Tira Hideracina Muy bien Colega Deja de Vamos a pillar Hideracina ¿Esto qué es? No lo sé Hay cosas de por aquí que no sé lo que son Esto es energía Vale Hostia, pues metal Le encontramos aquí Lo justo, ¿eh? Allí hay metal Vámonos Eh Damelo todo Llevamos dos La hidrofina esta es para generar combustible Pero bueno Ojo que estoy tirando de No, hidrofina no Es que hidrofina es combustible Vamos Más oxígeno Vale, puta madre esto, ¿eh? Porque iluminas un montón Hostia Creo que allí que es Hay que ir Es hidrofina también Hostia, laterita Vamos Vamos Vámonos 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 Oh yeah Cargando el oxígeno Y esto, no sé Me dan un miedo, tío Pero vale Ya me he llevado dos minerales Pone desconocido aquí Desconocido Desconocido Estos hay que llevárselo Vamos Llévatelo, Alejandro Llévatelo, llévatelo Cógelo Vámonos Corre Vámonos 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 Lo que sea que sigamos Nos va a llevar a casa Que esa es la idea Pero bueno, de momento Sabemos que por allí Nos vamos a casa Vale Oxígeno Al 50 Y aquí está la salida ¿Verdad? Vámonos de primeras con esto Tenemos hidracina Y tenemos mineral O podemos dejar esto aquí Y ir a coger un poquito más Compuesto A ver ¿Pillamos eso? Eso sí te la cina Pero No La terita Pues sí Vamos a pillarlo Pillarlo Porque como no sé lo que es A lo mejor esto nos da litio Cuando lo destruyamos Podría ser Vendría bien Vendría bien una ampliación Del inventario Pero lo que viene siendo ya Pero bueno Creo que lo vamos a ir así Tío, hay cosas rotas Es que yo no lo entiendo Vámonos Ahora sí Bueno, vámonos Vámonos Siempre podemos volver Prefiero irme con algo seguro Hay que irme todo el rato Sin nada Enlaza, enlaza Vámonos Sí, baby Vámonos 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 Oh Bonito día Por delante Y acaba de salir Acaba de salir En early access Y nada más Abrirlo Te dicen Acabamos de empezar Y bueno Vamos a intentar Actualizarlo Con lo que digáis Y tal y cual Veremos si lo cumplen Ojo, eh Que no Ya sabéis Que en esto No se puede fiar uno de nadie Pero bueno Ojalá Ojalá, ojalá Porque ya te digo El potencial está ahí El potencial está ahí Y tiene pintaza Joder, lo he pasado mal en la cueva, eh Lo he pasado mal en la cueva, macho A ver Yo creo que la laterita esta Ya ves Aquí hice un destrozo, tío Hay que aplanar todo esto Bueno Vamos a empezar Fundiendo esto Así que aquí vamos a ponernos Tengo que mirar para allá Por ejemplo Esto del menú por ejemplo También, ves Me la quita A lo mejor si con vino ¿Veis? ¿Por qué le he dado con esto? A lo mejor si con vino Me ha dado cobre Pero me ha dado uno de cobre ¿Sabéis lo que os quiero decir? El otro día puse uno No sé si me explico El otro día puse uno Y me dio uno ¿Os acordáis? Puse uno de cobre Y me dio uno de cobre Y ya está ¿Veis? Panel solar Mira Con esto Con el ¿Qué es esto? Ah, esto es la impresora Pues mira Si ponemos compuesto y compuesto Nos da un panel solar Tenemos resina Pues podemos ir a por compuesto Porque un panel solar de estos Nos puede venir muchísimo mejor Que lo que tenemos Tenemos titanio Vale Pues mientras esperamos Podemos ir a buscar compuesto Porque esto está Volviendo a generar ¿Verdad? ¿O qué? Claro, es que empieza la noche otra vez Y esto no nos sirve de nada Vale, pues necesitamos Generar aquí mucho más Oxígeno Nada Vamos a dejar el de este ahí Las cosas importantes Tú y tú Vamos a dejarlo ahí De momento Tenemos hidrofina Que es combustible Energía Bueno, vamos a poner energía ahí ¿No? Bueno Y pongo energía ahí Bueno Absorbido un poquito de energía No es lo suficiente Pero Algo es algo No tengo nada más de energía ¿No? Vale Pues vine a buscar compuesto ¿Algo más que podamos? Hacer En la impresora esta Que esto es la impresora Ojo, eh Soporte Compuesto y compuesto Turbina eólica Aluminio y aluminio Esto es importante No tenemos, eh Tenemos cobre Tenemos cobre y aluminio Tenemos una Ahí Eso es aluminio, ¿verdad? No, titanio Joder con el aluminio, tío Esto es aluminio Con esto Genero aluminio Batería Litio y litio Generador Cobre y cobre Hostia, pues un generador Nos vendría Espérate No sé si tenemos más De cobre No teníamos No teníamos otro de cobre Es que Le falta esto Sin duda Eh Que puedas hacer algún tipo de cofre, eh Aunque sea una estructura Donde dejar esto pegado No sé si me explico Porque es que Pero bueno Es un lío que te cagas Vale Nada de cobre Una plaza Ah, esto es lo del coche Hostia, lo puedes imprimir todo Después juntarlo Vale, panel solar Compuesto y compuesto Muy bien Vamos a empezar con compuesto Y vamos a buscar otro compuesto Centrémonos, Alejandro Focus Céntrate Vete Sigue con esto Y vete a traer compuesto Punto y final Céntrate Trae compuesto Y haz lo que puedes hacer No te centres en lo que Lo que no puedes hacer ahora Que es lo que me pasa siempre Que miro y digo Uh, mira, puedo hacer esto No puedes hacerlo De momento no Así que céntrate en lo que sí puedo hacer Ahí tenemos un montón de compuesto Vamos a cogerlo Vamos a traer un montón de compuesto Y aquí tenemos resina Que también deberíamos cogerla Y llevarla para allá Pero de nuevo Como no tengo donde dejar las cosas Pues me pongo un poco Me pongo tenso Y como estoy enganchado, tío Si gasto energía enganchado O sea, me regenera la energía Y creo que, claro La energía viene de casa, ¿sabes? Entonces Ojito Venga Casi no tengo energía ya, ¿eh? Uh Esto está seco Sí, pues me he llevado ¿Cuánto? Me he llevado dos compuestos, ¿no? Eh, me he llevado dos compuestos Solo ¿Dos enteros o...? Nah, están secos todos Vale Bueno, con uno me bastaba En principio Vamos, que puedo llegar por aquí Me pillan energía Si puedo pillar esta energía Me la llevo En forma de material Y así cargo lo otro Total, si está aquí ¿No? Joder Me viene de puta madre Hay que explorar más la superficie, ¿eh? Porque puede ser que haya minerales Que solo están en superficie, tío Y yo estoy aquí No veas esto, ¿no? No lo habíamos visto para nada, tío Habría que intentar levantar este suelo Quizá No lo sé Me extraña tanto No haber visto esto, tío Y luego A lo mejor una batería La puedo enganchar aquí Y absorber Todo lo que genera Esto de energía, ¿sabes? No sé si me explico Podríamos intentarlo A ver Por orden Primero Chufla Chufla energía Ahí de la buena Dale Tiene que estar al 100% cargado, ¿verdad? Se han puesto los dos automáticamente, ¿eh? Creo que me como una mierda, amigos Eh, mira Pues sí He hecho dos de aluminio, tío ¿Cómo es que la otra vez no hice lo suficiente? No lo entiendo Bueno, cárgate ahí Vamos, vamos Al lío Tenemos aluminio Puta madre Aquí, ¿qué necesitamos? Compuesto ¿Qué tenemos? Compuesto Me cago en todo Tú, házmelo Oh, yeah Esto está ahí Tengo que saber ¿Qué hago con esto, tío? Porque me gustaría enlazarlo Algo que supiera que va ¿Sabes? Porque lo veo ahí Y digo ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? A ver Tenemos dos de aluminio De hecho tenemos tres de aluminio, ¿vale? Ahí tenemos otro Para ensolar lo tenemos hecho Soporte Esto es para dejar cosas, creo, ¿eh? Necesitamos compuesto y compuesto Vamos a poner ahí compuesto Y hay que poner otro más de compuesto Si quiero hacerlo ¿Algo más que podamos hacer? Turbina Aluminio y aluminio Vamos a probarlo Aunque también tiene pinta De que esto va a generar Pero bueno Quiero hacerlo todo Así que hagámoslo Esto es para generar energía Energía eólica, ¿verdad? O sea, con viento Generar electricidad Correcto Pero lo que yo me pregunto Es cómo lo enlazo, tío Eso es lo que yo me estoy preguntando Turbina eólica La señala Y tú ahí ¿Veis? Que no puedo ¡Eh! O sea, cuando haya viento Esto va a empezar a girar Supongo ¿Eh? ¿Ves que está generando? Ahora, ¿no? Ahora se supone que está generando Y esto igual Esto está generando Pero esto no está enlazado con nada Entonces esto, ¿qué hago? ¿Lo puedo enlazar ahí? Y ahí me estás generando, ¿no? Plataforma de comercio Dos de aluminio Podría haber hecho la plataforma de comercio Pero no lo hemos hecho Hemos hecho otras cosas No pasa nada De eso se trata De ir haciendo historias Vale, esto y esto está hecho Litio y litio batería Que eso está bien Porque es almacenar energía En una batería Ojo Generadores Cobre y cobre ¿Verdad? Sí, es cobre y cobre Y no tenemos No tenemos otra de cobre Pues podemos irnos por superficie Si queréis a buscar Aunque primero tendría que hacerme soportes Tendría que hacerme soportes Y aquí tenemos la plataforma de comercio Impresora ya la hemos hecho Condensador de combustible Y la de investigación Hostia, no me he traído La de investigación Lo dejé allí, tío Seré gilipollas Hostia, no lo he hecho aposta, eh Subí yo Más feliz que nadie, tú Subí yo Más feliz que nadie Y ala, vámonos Bueno, de paso Quiero traer más compuesto, eh Que lo necesitamos Vale, esto es un poco lío De momento, eh Es un poco lío Especialmente cuando te vas Por ahí debajo Porque, uff Da miedito Da miedito, miedito El oxígeno se acaba en un puto momento, tío Y esto es resina, ¿verdad? Sí Nada, nada Carga el oxígeno No he dado tiempo a que esto regenere todavía Nada La cueva Hombre, podemos subirnos La pelota de la cueva Y podemos irnos por ahí a investigar, eh Es que realmente me quiero alejar un poco Pero también me da un pelín de miedo alejarme, ¿sabes? Pillar Ahí Eso Voy a subirme la pelota Esta Vámonos Ya está Solo me la quiero subir Así Para investigarla Primero por si noto un crafteo Y segundo Pues, por yo que sé Por si acaso Eh Uh Vaya por eso Un segundo Eso es compuesto Y necesito todo el que pueda Así que vamos a pillarlo También porque me permite hacer anclajes Y eso es otra cueva, eh Eso es la entrada de una cueva Hay que ir Hay que ir a todos estos sitios ¿En serio? Me fundió toda la energía, tío Uy Bueno, a ver Llevo tres compuestos O casi cuatro Pero bueno Tampoco es tanto Es que te ventila la energía en un momento Voy a pillar eso Ahí regenero energía ¿Lo veis? ¿Qué? Aquello de allí es energía, eh Aquello de allí O sea, pues me viene de puta madre Al lado de la entrada de la cueva, eh Vámonos Y más aquí Uy Hostia, empieza a llover Empieza a nevar ¿Eso es que está nevando? ¿O qué? Ah, no, coño Son las estrellas girando Qué susto, tío Parecía que estaba nevando, tú Ahora vamos con esto Para casa Para allá Lo bueno es que como ya he establecido El perímetro este raro Al menos Puedo hacer mis historias ¿Sabes? Como ya he establecido esto Hay que hacer más palitos de estos Meternos por ahí debajo Investigar E ir hacia las cuevas Y eso Porque si no Si no tienen los materiales Ni todo aluminio Otra vez me deja la puta bola Me cago en mi vida Tú, es que me pongo a hablar Os lo juro por Dios Y es que no lo hago aposta, tío Esto es la demostración absoluta De que no lo hago aposta, tío Que es que Que es que soy incapaz Que es que me pongo a hablar Y no puedo, tío Sí, al menos puedo empujarlo Desde cuenca Vamos, vamos, vamos Al final me voy a ahogar, tú Que me ahogo Llego, llego Justo, pero llego Ole Bueno, porque ahora tengo más forma De generar energía Así que todas las máquinas Deberían estar más o menos llenas Ay, algo es algo Ey, litio Oh, baby Litio Muy bien Había uno que requería litio aquí, ¿verdad? Pero eran más de uno ¿Esto qué es? Una plaza Podemos hacerlo si queréis Pero esto es para el coche Creo ¿Verdad? Hostia Se vuelve loco esto, eh Dios de embugs A ver Para el solar Ya lo tenemos hecho Caca Así que Un momento Es que se vuelve loco, tío Hay que soltarlo Soporte Compuesto y compuesto Venga, vamos a hacer el soporte Que no lo hemos hecho Venga Tiene algunos bugs, eh Se vuelve un poquito loco Yo he tenido que recargar el juego antes Porque me salía el inventario al revés Una cosa más extraña Para flipar Esto es un cofre Esto es un cofre Tiene pinta de que lo... Sí, correcto Lo puedes poner ahí Y la idea es colocar aquí Todo lo que necesites Hostia, qué guay Es como un cofre Pero de una forma... Mola porque todo está hecho Como si fueran legos, tío Para que uno enganche con otro y tal Y está de putísima madre esto Vale, el soporte lo hemos hecho Ahora Turbina eólica La hemos hecho Aquí tenemos Hidracina Que es combustible Que esto no pasaría bien para el vehículo Pero bueno Vamos a aprovechar para Enlazar todo lo que podamos Sí Mola porque si lo tenemos Automáticamente coge Lo que sea que necesitamos Más violemento De este Es por si viene una tormenta, tío Vale Batería Litio y litio Tenemos uno de litio ¿Dónde? Pero son dos ¿Es lo que necesitamos? ¿Dónde he puesto el litio, tío? ¿Dónde he puesto el litio? ¿Lo llevo encima? No Llevo compuesto a saco Bueno, entonces ya tenemos litio Pero no sé dónde No sé dónde lo he dejado Pero vale Generador dos de cobre Una plaza Dos de compuesto Dos de compuesto Vale Vamos a hacer una plaza de estas Es que esto es para vehículos Pero bueno Si es por hacerlo, ¿sabes? Por hacer todo lo que podamos Que es gracioso Pero sí Esto es para cuando tengamos vehículos Oh, baby Esto lo haremos cuando podamos montar un coche, tío Eso sí que va a molar Se está recargando No puedo ni ver lo que puedo hacer, ¿eh? Cuando se está recargando Tío, ¿dónde está mi...? Eh, aquí detrás ¿Lo veis? Litio Importante Panel solar Soporte Turbina eólica Batería Pues nos queda batería Generador Y... Poco más El resto lo tenemos hecho Muy bien Pues aquí que necesitamos Fundidor Ya lo tenemos hecho Plataforma vehicular Aluminio y aluminio Tenemos titáneo Plataforma de comercio Aluminio y aluminio Que aluminio es lo de abajo O sea, que es que realmente Ahora mismo No podemos hacer absolutamente nada, ¿verdad? Anclajes Tanque Que es el titáneo Que esto es un tanque, por cierto Que yo me pregunto ¿Por qué no se está cargando el tanque este? ¿Me explico? Porque este tanque es como un tanque de oxígeno Pero ¿por qué no se me está cargando? ¿Tiene que ir al revés? ¿O... ¿Lo veis? ¿Por qué no se me carga con extra? ¿Debería? ¿Cierto? Creo que sí Bueno, tanque Filtros Que los filtros Te permite respirar La de esta de la superficie Sí, pero es un poco Trambólico Coble para un generador Baliza No necesitamos Veleta Tampoco Tampoco podemos hacer muchas cosas, ¿eh? Litio es para una batería Que tenemos ahí litio Pero solo tenemos uno de litio Y tampoco mucho De momento esto es todo Pero claro Es un poco Jodiendo, tío Porque quiero hacerla de comercio La plataforma de comercio Tiene buena pinta Pero claro, para eso necesitamos aluminio Y para poder hacer aluminio Pues ya sabéis lo que necesitamos Necesitamos poder Ay, voy a poner eso ahí Solo para que Para guardarlo en algún sitio Para el aluminio necesitamos Ir full de esto, tío Vale, voy a hacerme Hay que ir, tío Aunque no quiera Hay que ir, venga Vamos a hacer anclajes Y más anclajes Vamos con esto Vamos a intentar enlazar con esto Con lo de por allí, ¿vale? Es que necesitamos Necesitamos hacer cositas Investigar y todo el rollo O podemos irnos por superficie Si queréis Pero claro Por superficie también Da un poquito de cosica Y esto se quedó fenomenal Y esto tiene que generar Una cantidad de energía Si pudiéramos enlazarlo, tío Y aprovechar esta energía Esto es compuesto, por cierto Vaya Momento que esto es lo que estaba mirando Esto es una locura, ¿no? De extraño Qué miedo, tío Hostia, oxígeno Pues mira Podemos pillar un montón Tenemos dos opciones O sea, realmente Si pillo oxígeno De algo así Pero claro Me quedo sin energía Y ya está Pero claro Puedo al menos Investigar un poco por arriba Ahora volveré a casa Y vemos dónde vamos Pero quiero investigar un poco Aquí tenemos otra cueva Y quizás sería una buena idea Bajar por esta Porque mientras voy generando energía ¿Y eso de allí qué es? Compuesto también Es que en superficie no parece que tengamos muchas opciones En superficie estamos un poco jodidos Por lo que veo O no No lo sé A lo mejor hemos encontrado Algo maravilloso ¿Esto qué es? ¿Resina? Resina, tío Es que no se usa para nada La puta resina, tío ¿Para qué quiero resina? No se usa para casi, casi nada Necesito minerales Eso es lo que quiero, tío Pero Si haces así Pues no Estos cubos No sé qué se supone que son Pero no es algo que pueda absorber ¿Otra cueva más? Pues sí Creo que no nos queda otra, amigos Hay que bajar ¡Eh! ¡Eh! Estos son partes como de mi nave O algo así Esto tenía El último que vi tenía cobre Si os acordáis Oxígeno al 50 ¡Uf! Toco volver, ¿eh? Coño Otro más Vale Vamos Fuck Fuck No Esto es azul No llego, ¿eh? Creo que me muero, tío Bueno, al menos estoy aquí Interfixias Lo sé, lo sé Estoy llegando Estoy llegando ¿Veis cómo se pone poniendo rojo todo? Estoy súper cerca, tío Estoy tan cerca Mira la pantalla ¡No! ¡No! ¡Tan cerca! Bien, bien, bien No pasa nada Me he visto morir a mí mismo en tercera persona Ha sido muy raro O sea, mi siguiente yo Ha visto a mi anterior yo morir O sea, es muy violento todo Vale Vale Vale, llevo cobre Muy bien Tú fuera ¿Qué podíamos hacer aquí con cobre? Ahora iremos a buscar más, ¿eh? Pero había una aquí que podíamos hacer algo con cobre, ¿verdad? Un generador Era cobre y cobre Sí, porque lo de allá era aluminio Vale, pues vamos a ponerlo Hazlo Sí, la cosa es hacer cosas, tío La cosa es tenerlo todo listo Para cuando necesitemos montar historias Tenerlo todo preparado Esto mola, ¿eh? Hostia Carbón What? Hostia, si le pongo carbón Esto me genera, tío Y mientras no lo enlace a otras cosas Se me queda así Es extrañísimo Esto igual, ¿eh? No me puedo subir Porque no tengo un vehículo ni nada Pero de momento Se me queda así Vale, vamos a dejar el litio Ahí puesto Ok, vámonos para allá Entonces Voy a sacar los de estos Vamos a empezar Hay mucho que coger por allí Así que vamos a empezar No puedo llevarlo yo enganchado, tío Y que me vaya generando uno cada vez ¿No os parece buena idea? ¿Sabéis lo que quiero decir? Si me los pongo detrás Molaría que automáticamente me fuera dejando uno A la distancia precisa cada vez Porque si no me tiró la puta vida aquí Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sigue bien? Sigue bien, vámonos Pues sí Importantísimo Explorar la superficie Antes de meterte en cueva Si quiera Explorar los Las bolas esas, ¿eh? Buscar las esferas esas Y encontrarlas Porque tienen que estar relativamente cerca de tu Tenemos más compuestos No necesitamos Tienen que estar relativamente cerca Y pueden tener entre otras cosas Cobre y cosas así Así que no están ni siquiera mal Era para allí, ¿no? ¿Verdad? Por ahí Ahí tenemos el oxígeno Sé que ha sido por aquí más o menos No sé exactamente dónde Para allá, supongo Aquí he dicho He visto esto Y cuando me he girado Ha sido más para allá, ¿eh? Vale, vamos a dejar esto aquí Mira, además Perfecto Porque lo dejamos de cara a la entrada Esto lo podemos dejar ahí De cara a la entrada Y ahora desde aquí No debería ser tan complicado O sí No lo sé Ha sido por aquí, ¿verdad? Joder, tío Es todo muchísimo más grande De lo que parece, ¿eh? No te das cuenta Sobre todo el oxígeno, tío Y tengo el El de este Y no Eh Tengo esto Y no se me carga, tío O sea, los anclajes No, esto No se me... No sé Ya está el oxígeno al 50 Qué barbaridad, tío Ya voy, ya voy Bueno, pues podemos bajar un momento A la cueva, si queréis A lo mejor esta bajada Es más sencilla Y podemos subir con más cosas ¿Cuánto llevo? Llevo 33 minutos, tío Siento que no he hecho prácticamente nada Realmente sí Pero claro Da como miedito, tío Da mucho miedito esto, ¿eh? O sea, si los llevo ahí los anclajes No puedo... Automáticamente me los pone, ¿no? Estaría bien, tío Que si te los equiparas En según qué sitios Te los fuera poniendo automáticamente Pero ya veo que no Sí Otro ahí Bueno, al menos esta bajada Parece más sencilla, tío O no Creo que no hay ninguna sencilla, ¿eh? Oh, baby Vale, podemos dejar esto ahí Eso es compuesto Eso de ahí Habría que pillarlo Vale Pues vamos a sacar esto Un momento A ver, tú Para empezar Mientras esté enganchado Tengo energía Y oxígeno infinito Pero sí que Hostia, la sensación De que no te puedes dejar Mucho de casa, tío Es jodida, ¿eh? Vamos a dejar eso ahí No me lo puedo perder, tío Está de camino a casa Está de camino, tú Si me lo pierdo Es que ya tengo retraso A ver Hostia Está jodida esta, ¿no? ¿Cómo hacemos aquí una bajada, tío? Sobre todo porque Yo qué sé ¿Cómo hacemos que ¿Cómo vuelvo a subir? Llevo energía, tío Y claro, si Fua, pero es que hay un montón de mierdas Si luego Te puedo hacerlo al revés, ¿no? Si quitamos aquí un poco Así ¿Qué os parece? Creo que lo he hecho bien ahora Vamos a intentarlo Vale, lo mismo no tanto Sería E Alt No, alt ¿Así? Vale Estoy intentando crear la subida, tío Vale, vamos a enlazar Ahí Y ahora vamos a crearla Desde aquí Voy, ya voy Hostia Hostia ¿Qué ha pasado? No Ah Me ha echado Vale, creo que ya está hecho Demasiado Es un sufrimiento demasiado grande esto Hacerlo de esta forma Es demasiado sufrimiento No puede ser sano para el cuerpo Vale, vamos a dejar Cosas como la resina Y Energía Es que la energía la voy a gastar igual No está mal Vamos a hacer más anclajes Así gasto dos más de estos Vale Vamos a poner otro más Que sea ahí, por ejemplo No está mal Ahí Súper falso Pero vale Malaquita Vamos a empezar Bien Dos de malaquita Laterita Venga Vamos a ir dejándolas ahí, eh Esto Para papá Con oso Vale, vale, vale Ahora sí Ahora sí ¿Ves? Ahora empieza a salir todo a pedir The Milhouse Que es como yo quiero Vamos a llevarnos esto y esto Vamos a empezar a hacer viajes Vamos a dejar esto Ahí arriba Un segundo He subido antes No me engañes Juego A ver A lo mejor haciendo esto No puedo Vale Vamos Oh Vámonos Vámonos El siguiente episodio Va a ser maravilloso Con los minerales Y todo lo que tenemos El siguiente episodio Va a ser maravilloso Mira, mira, mira Dos para investigar Lo vamos a dejar aquí, eh Lo vamos a dejar aquí El próximo episodio Investigamos todo esto Y llevo los minerales Y hacemos viajes Y de todo Ahora pues Hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!